Y seguimos aquí en la pera limonera en Aragón TV para marcarnos una recetaca que no puede estar más buena y además ser sanota, porque vamos a hacer una crema sedosa de chocolate y tofu, y os garantizo que va a estar tremenda, con una granola casera. Aquí va a haber una combinación de texturas con unos ingredientes muy sencillitos, os los contamos. Tenemos para la crema sedosa de tofu 300 gramos de tofu, por aquí tenemos 120 gramos de chocolate enero de porcentaje de cacao, 70%, alrededor de eso tenemos que andar, leche de almendras, usaremos más o menos 3 decilitros, dependerá un poquito de la firmeza del tofu, toque de canela, 2 cucharadas soperas de cacao puro en polvo y 100 gramos de azúcar. Con eso tenemos la proporción para mi gusto de dulzura perfecta. Y lo vamos a hacer la granola casera con 2 cucharadas de miel, 100 gramos de aceite de girasol, ralladura de limón y pondremos 2 cucharadas soperas de pasas. Esto es freestyle, lo que sí que tiene que haber es predominio, para mi gusto, de la avena. Tenemos 4 partes de avena, 2 partes de, lo podéis hacer con tacitas por ejemplo o con el peso, 2 partes de almendra laminada y 1 parte de coco rallado. Pero vais a ver infinidad de recetas de granola, que al final es una combinación de ingredientes energéticos, avena, frutos secos, frutas secas, con una cantidad mínima de azúcar, textura crujiente. ¿Y para qué vale la granola? Pues se la puedes poner, un, dos, tres, responda otra vez, a tu yogur, por ejemplo. Se la puedes poner a una crema de chocolate, a unas natillas de chocolate. Te la puedes comer a puñados, si te hace falta. De hecho, se dice, se comenta, al parecer, que me encanta empezar así las vicisitudes de las recetas, pues que esto se popularizó, no se inventó, pero se popularizó en Woodstock. Efectivamente, en el Festival de Música de Woodstock, no sé por qué lo pronuncié así, pero se me traba la lengua, Woodstock. Bueno, pues el caso es que se popularizó por allí. ¿Por qué? Pues porque estaban allí todo el rato de francachela, de juerga y francachela, todos los que habían ido al Festival de Woodstock. Necesitaban algo energético que les empapase todo lo que habían ingerido, todo lo que habían bebido, pues esas bebidas energéticas, básicamente, zumitos de naranja y todas estas cosas, y que también les asentase un poco el cuerpo y el espíritu, porque habían tomado cosicas que les hacían flotar indier. Entonces, ¿la granola qué es lo que tiene? Pues mucha energía, mucho down y mucho tempo. Y esto fue, básicamente, el alimento de por allí, de la gente que asistió a Woodstock, entre otras cosas, que se comieron unas cuantas. Pero granola también comieron, ¿eh? Que conste. Esto sería lo más sanote, también te lo digo. Bueno, habéis visto que he puesto aceite de girasol, que es una marcianada, pero el aceite de girasol lo que va a hacer es un poco repartir todo, mezclar y dar brillito. Y, aparte, la miel se repartirá mucho mejor gracias al aceite de girasol. ¿Podemos hacerlo con aceite de oliva? Por supuesto que sí. Pero en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, vamos a poner aceite de girasol. Y ponemos también, esto va a ser todo el azúcar que lleva. Fijaos, dos cucharadas de miel. ¿Varidades de granola? Pues mira, le podéis poner semillas de lino, por ejemplo. Le podéis poner otros frutos secos, nueces, avellanas, le podéis poner orejones. Suprimir el coco rallado, podéis ponerle otro azúcar, no tiene por qué ser miel. Podéis poner panela, azúcar de caña integral. Es decir, que podéis hacer lo que os dé la gana. Lo que sí que tenéis que respetar un poquito es esa proporción, para que al final esto se aglutine y tengamos una especie de garra piñado con el mínimo de azúcar. Y con todos esos frutos secos, tostaditos, más la ralladura de limón, ya os digo, esto luego lo guardas en un bote y vas sacando. Esto yo lo uso mucho, pues eso, sobre todo con el yogur, hijos míos. Uso la granola. Me cojo mi yogurcito sin azúcar y le añado granola casera. Y la verdad es que está muy guay. Disfruto bastante, está súper rico. Sabiendo además que todos esos cereales que nos venden, si leéis las etiquetas, no todos, por supuesto, casi todos, pues venden mucha salud y mucha vida sana, pero luego dices, hoy me voy a leer la etiqueta de los ingredientes, a ver qué pasa. Y dices tú, anda, pero si esto lleva más azúcar que otra cosa. En segundo lugar, de ingredientes, ya sabéis que el orden de los ingredientes sale en el orden en el que están incluidos en la receta. No me refiero al orden en el que se lo añaden, sino por peso. Es decir, que si en segundo lugar está el azúcar, pues significa que va a llevar una cantidad importante de azúcar, por lo general, que igual solo lleva dos ingredientes y por eso sale en segundo lugar el azúcar. Cuando tengáis dudas, ¿a qué tenéis que ir? A los ingredientes cada 100 gramos. Entonces dices, mira, pues estos cereales, de cada 100 gramos, 40 son azúcar. Y dices tú, anda, pero bueno, o sea, cada dos cucharadas una me estoy comiendo azúcar. Pues esto de sano no tiene nada. Nada, aquí me están dando gato por libre, pero de mala manera, porque me venden como que esto es muy saludable y de eso nada, monada. Bueno, pues eso pasa mucho. En el mundo de la alimentación, ¿cómo lo solucionamos? Lo tenemos al alcance de la mano. Coge las gafas de ver, porque esto también deberían un poco regularlo, porque lo ponen todo en una letra muy chiquitica, muy chiquitica. Son muy sibilinos cuando hacen estas cosas. Y todo bien pequeñito, claro. Y así, yo por lo menos no juro ya nada. Te tienes que ir con la lupa o con las gafas de ver en su defecto y te lo lees. Y así no te va a engañar nadie. Ya está. Y en eso consiste el real foodie. Oye, que me da bastante rabia. El real foodie. Comida de verdad, comida real. ¿Qué significa? Pues que te leas la etiqueta y que comas comida que no esté ultra procesada. Si le pones un nombre en inglés y montas tres páginas web, pues mira, ya tienes negocio también con el real foodie. Cuando es una cosa que significa comida casera y poco más. Simplemente eso. Leyendo las etiquetas evitas eso. Bueno, por aquí, el lanzo más reivindicativo. De nuevo, en la pera limonera. Tenemos nuestra granola. Poquito azúcar. Muy poquito azúcar. Aquí aparecería, pues, en penúltimo lugar de los ingredientes, dos cucharadas de miel que le hemos puesto. Que la miel es azúcar. También hay que decirlo. 150 grados en el horno. Vamos a tenerlo alrededor de unos 20 minutos, calculo. Quizás sea un poquito más, quizás sea un poquito menos. ¿Por qué lo digo así al azar? Porque la granola, para que haya un garrapiñado uniforme, hay que abrir el horno cada cinco minutos con un trapito. Sacas y con una cuchara, o con las manos, si tienes manos de amianto, como yo, pues va removiendo. Y así se produce un garrapiñado uniforme. Qué bonito. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es una crema sedosa de chocolate y tofu. ¿Cómo te quedas? ¿De pasta de boniato? Pues no pasa nada. Vamos a demostrar que se puede hacer una crema deliciosa con ese ingrediente que mucha gente tiene en muy baja estima. El tofu. 300 gramos de tofu. ¿Qué tenemos por aquí? Tofu, que sí, que sí. Es que si te lo comes así, no me extraña que le cojas manía, porque realmente tiene un sabor plastiquero. Hay que decir que propiedades nutricionales tiene muchas, que es muy sanote, que tiene mucha proteína vegetal, pero que así, bueno, no está, claro. Es que no es así como hay que comerlo. Hay que cocinarlo o mezclarlo con cosas, que es precisamente lo que vamos a hacer. Dos cucharadas soperas de cacao en polvo. Tenemos 100 gramos de azúcar, una cantidad bastante ajustadita de azúcar, pero es un postre sandunguero, hay que decirlo. Ponemos una pizquiña, me sale el acento gallego, no sé por qué, si tengo ancestros o qué pasa, de azúcar y ponemos también chocolate. El chocolate lo podríamos fundir, pero al final por la fricción no os preocupéis que también se va a fundir. Si tienes una batidora potente, fantástico, simplemente de triturar se va a fundir. Si no, mételo al microondas, fundelo y se lo echas aquí. ¿Vale? Es todo lo que tenéis que hacer. Muy bien. Ponemos por acá y ponemos a triturar. Y para que fluya todo y luego además tenga esa textura sedosa, porque si no sería al final un mazacote y de sedoso tendría poco, hay que ponerle 300 gramos de leche. ¿De qué leche? ¿De qué leche? De la que más os guste. Puedes ponerle leche de vaca, de soja, leche, bueno, bebida vegetal, ya sé que no es leche, pero bueno. Y yo he elegido de almendras, pero pues de coco, de arroz, de la que más os guste. No tiene importancia. Así que por acá ponemos los 300 gramos y trituramos. Insisto, al principio va a costarle un poquito, pero no os preocupéis y el tofu cuando se tritura deja textura sedosa. ¡Os lo prometo! Textura sedosa, madre mía, qué escándalo. Y obviamente cuando lo metamos a la nevera y repose, esto cogerá cuerpo, pero la proporción es la justa para que no sea empalagoso ni tampoco líquido. Se deshará en la boca y dará mucho gustirrinín, ya lo veréis. Cuando pase por el frigo y coja cuerpo, lo veréis, porque habrá que hacer un unboxing de esto. Tendré que coger una cucharadita, digo yo, y mostraros la textura sedosa porque si no, no me vais a creer. No os preocupéis. Daniel Iranzo está aquí para sacrificarse por vosotros. Esto le pondremos papel film, muy importante. Papel film para que no se haga costra, ni le caiga nada encima, ni coja olores, y al frigo reposo y que coja cuerpo un mínimo de cuatro horas. Mejor de un día para otro. Y mientras tanto, vamos con la granola. Han pasado ya los primeros siete o ocho minuticos. Esto empieza a tener un color tostado, huele que alimenta, os lo prometo, sobre todo predomina ahora el olor del coco, que en cuanto se tuesta coge una potencia que para qué. ¿Veis? Ya se empieza a hacer el garrapiñadito por acá, una auténtica maravilla, pero la parte de abajo no está tan garrapiñada. Entonces, hay que repartir el garrapiñe. Vamos aquí para eso. Cogemos una cucharica y removemos. Todavía tiene mucha humedad, claro, es que por mucho que sean cereales, etc., pues esto todavía tiene humedad. Entonces hay que deshidratarlo para que al final se quede crujiente, 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 y luego dejarlo enfriar antes de meterlo en un botecico. En total le costará lo dicho. Pues si vaya cinco minutos, siete, pues otros veinte minutos más. Cada cinco minuticos cuando veamos la parte de arriba tostada, le damos unas vueltecitas y le damos cinco minutos más. Así hasta que el garrapiñe, sea equitativo. Madre mía, cómo me expreso. Cuando tiene este puntico, así ya bien dorado, crujiente y garrapiñado, lo que podemos hacer es, pues esto, lo que os había dicho. Ya está frío, ¿eh? Porque al principio cuando lo sacas del horno dices, uy, esto todavía está blandito, pero cuando se enfría va cogiendo textura crujiente y esto es lo que podéis meter en un botecico y aplicar a demanda sobre un yogur. Le he cogido cariñico a esta expresión, que la dicen mucho los yayos y a mí me gusta mucho. Pues eso, sobre lo que queráis. Y por aquí tenemos la no menos prometedora crema sedosa de cacao y de tofu. Ya ha enfriado. Tiene que estar, por lo dicho, alrededor de cuatro horitas mínimo, pero si es de un día para otro, mejor. Estaréis diciendo, ¿cómo sabemos que es sedosa? Pues no pasa nada. Vamos a coger una cucharadita por aquí y veréis. Tiene la textura perfecta. Mirad. Para untarla o para lo que queráis. Es que esto puedes hacer lo que quieras con él. Como por ejemplo, por probarla directamente. Igual me he pasado de coger, También te lo digo. ¿Sabes a qué recuerda? Os lo voy a decir. Es que es maravilloso. A esas copas que te daban de algunas marcas con nata, con chocolate, así con capitas, que te las comprara tu madre en los días de fiesta y que tú te las comías y que te preguntaba tu madre ¿qué has comido la copa tal de chocolate? Entonces decías, yo me la he comido, mamá, yo me la he comido, ¿qué pasa? Pues esas, es que sabe exactamente a eso y parece mentira que lleve la cantidad justa de azúcar y que vaya hasta arriba de tofu. Os lo prometo, está espectacular, está riquísima. Oh, qué saborcito de boca me ha dejado más maravilloso. Voy a seguir con una sonrisa en la boca. Vamos a poner además la versión fetén. La vamos a hacer en plato y esta que ya está tan fea, me la guardo por aquí si nos importa. Tenemos arándanos, es que sabe exactamente igual, perdonad que sea pesado. Los lavamos, unos arándanos que estén bien dulcecicos y bien crujientes. la granola. Cogemos nuestra crema sedosa y le ponemos una cantidad tan poco exagerada de nuestra granola con pasas, con almendritas, con los ingredientes que más os molen y con coco, por supuesto, que el coco y el chocolate se llevan de maravilla. A continuación, salteamos por acá unos simpáticos arándanos bien lavaditos. Ahí estamos, pero que pueden ser frambuesas o plátano o yo que sé, lo que se os pase por la cabeza. Fruta fresca, para que esto sea un postre sanote de verdad. Y rematamos la jugada con unos brotecitos de menta fresca por el que dirán sí, pero también porque están muy buenos y porque masticar menta y chocolate te va a llevar a otro recuerdo, al After 8 viejuno que por cierto yo soy fanático y sé que no a todo el mundo le gusta. A mí, desde luego, me encantan y también me lleva a casa porque era una cosa que a mi madre le encantan y suele tener en casa. Ponemos por aquí los brotecitos y ahí lo tenemos. Oye, postre deluxe crema sedosa de chocolate con granola casera y arándanos. Ojo, es crema sedosa pero es que lleva tofu, insisto, es que es unbelievable, es increíble, esto está riquísimo. ¡De Champions! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!